Vamos ahora a escuchar precisamente al ex congresista Alberto Quintanilla, vamos a ver la voz a los ciudadanos de Puno. ¿Cómo está el ex congresista Quintanilla? Muy buenas tardes, bienvenido a Sol TV. Le quería consultar, ¿qué piensa usted de que el Congreso haya aprobado esta ley para precisamente reponer en el cargo a más de 14 mil docentes quienes fueron destituidos precisamente por no estar cualificados para estar dentro del sistema educativo? ¿Cómo lo valora? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Tienes la palabra? Adelante. Me la repite, por favor. Buenas tardes. A sus órdenes. Precisamente de que en el Congreso se haya aprobado esta ley que precisamente pretende reponer a más de 14 mil docentes. ¿Atenta contra la democracia? Profesores que fueron cesados. Mire, yo creo que no solo atenta contra la democracia, sino atenta contra el sentido común. Creo yo que un valor que tiene que defender el país y el Perú en particular es la calidad de la enseñanza. Y si es que se pretende dejar de lado las evaluaciones periódicas, los concursos, la meritocracia en los profesores, estamos atentando contra la calidad de la enseñanza. Me parece un tremendo error esta aprobación de este proyecto de leyes. Sí, en efecto, en efecto. Sin embargo, congresistas aquí como Cuatu Garfi, acabamos de hablar con ella, dicen que esto no se atenta contra la democracia. Todo lo contrario, ¿no? Es un derecho de los profesores que fueron cesados. Y hay que reponerlos en el cargo. ¿Qué piensas? Mire, yo creo que el derecho que tienen los profesores es un derecho que hay que respetar, el derecho al trabajo. Pero también hay que respetar el derecho que tiene el país y los estudiantes en particular de recibir una educación de calidad. Yo creo que el SUTEP y todos los sindicatos de trabajadores de educación no deberían descuidar ni dejar de lado esta premisa. No me parece conveniente que se deje de lado las evaluaciones, la meritocracia y los concursos, porque es parte de la defensa del derecho a tener una buena educación. Si no tenemos buena educación, no vamos a salir adelante con París. Así es. Una última pregunta, me gana el tiempo, estimado el congresista Quintanilla. ¿Cómo ve el futuro de Alejandro Soto, titular del Parlamento? ¿Qué piensa usted? ¿Durará en el cargo o terminará renunciando, presionado por las investigaciones? Yo creo que no termina en el cargo. No va a terminar el año que le corresponde de ser presidente hasta julio del 24, porque ciertamente va a permanecer ahí mientras los aliados que lo apoyan, me refiero a Fuerza Popular y las Fuerzas Conservadoras, entre ellas, digamos, esta alianza extraña con Perú Libre, lo deseen mantener en el cargo, pero cuando ya no les sea útil lo van a sacar. Lamentablemente no va a salir en un gesto de dignidad, va a salir simplemente porque sus aliados lo van a sentir ya no útil y lo van a sacar en ese momento. Él debería, por dignidad, renunciar para ir a una situación de recambio en el Congreso de la República y no esperar que sus aliados lo dejen de utilizar.